Oye mamá, quería decirte que, que no te preocupes, que te estoy bien, pronto salimos de esta, pronto. The boys don't cry, las niñas no lloran lo saben mamá, the boys don't cry, salen a la calle de ti pa' luchar. The boys don't cry, quieren dinero, una oportunidad, the boys don't, the boys don't, the boys don't, the boys don't, the boys don't cry, the boys don't cry, los niños no lloran lo saben mamá, salen a la calle de ti pa' luchar, quieren dinero, una vida, una oportunidad. The boys don't cry, las niñas no lloran lo saben mamá, the boys don't cry, salen a la calle de ti pa' luchar, the boys don't cry, quieren dinero, una oportunidad, the boys don't, the boys don't, the boys don't, the boys don't, the boys don't. Los niños no lloran lo saben mamá, the boys don't cry, salen a la calle de ti pa' luchar, the boys don't cry, quieren dinero, una oportunidad, the boys don't, the boys don't, the boys don't. Los niños no lloran lo saben mamá, the boys don't cry, los niños no lloran lo saben mamá, la calle de ti pa' luchar. Recuerda tu mensaje. Dentro de la copa la mermelada, 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 debajo la copa una nota firmada, yes sir, uh, vuelvo bien pronto no pasará nada, mami, dile al de arriba que ya tengo alas, yes sir, yes, si salgo de casa es pa' ganar billetes, make money, it's make money, pisando en su culo a las tres menos veinte, pecho de mano, mami, todo eso que dijo a mi me hace más fuerte, voy a llenarte la cuenta corriente, pa' mi esas putas son solo clientes, palabra, no me llamo al educado, no me lo eches en cara, la pasta es la pasta, la vida está cara, nadie regala, aquí sudas o mamas, ganas o pierdes, así es la jugada, estoy bien arriba, me apuntas la bala, no te preocupes, no pasará nada, vuelve al teléfono, mami, nos vemos mañana, yes sir, uh, vuelve, dentro de la copa la mermelada, 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 debajo la copa una nota firmada, yes sir, uh, vuelvo bien pronto no pasará nada, pasará nada, pasará nada, dile al de arriba que ya tengo alas, yes sir, uh, uh, yeah, yeah, uh, hoy skinny, skinny, black, yo me la suda hermano y me la suda dior, llevo la chancleta marca de calón, supimos sacar pasta de donde ellos no, yo traigo el cambio, traigo algo mejor, sabes? nada de berrear, nada de perrear, nada de pelear, only drinks and drugs, como un rockstar, metito en mi pompa, justo encima la tengo bien cachonda, boys don't cry, lo sabe mamá, avísales de que les voy a superar, tengo que pagar la mota, el hostal, tengo que pagar sus copas, el champán, sabes? yo no asumo la derrota si te pude ganar, pido la revancha y ya veremos que lo guá, tengo tiempo suficiente pa' pensármela, luego no me tire flores pa' quedártelas, guardo el aso, el hash en las mangas, media vida de relax y media de pachanga, fumando cancha o mordiéndole el tanga, de tanto follármelo ya ni se me levanta, hablan de mí, hablan de más, están tan pa'lante que están para atrás, tram veo mi nombre nena, soy Skinny Flag, tengo 10 monedas y la pido a contas, hablan de mí, hablan de más, están tan pa'lante que están para atrás, tram veo mi nombre nena, soy Skinny Flag, tengo 10 monedas y la pido a contas, oye, si te pido basta espero que confíes, no me nifo las ganancias como duokies, socios somos muy amigos pero no te líes, soy más rencoroso que alguna de mis ex, voy to flex por el centro de Mex, comiendo burritos, doritos de X-Mex, mierda, suena el móvil cada dos por tres, mi manager me dijo no hagas caso con el galés, el bar donde curraba ahora está cerrado, la obra en la que estaba ya se ha terminado, me llamaron pa' currar repartiendo pescado, pero ya estoy ocupado, si cortando el bacalao mami, me salpica vuestra mierda pero no me mancho, tenéis la boca que parece un zafarrancho, tengo ese estilo que te parten 10 cachos, dile al de tu sello que le veo en los despachos, hablan de mí, hablan de más, están tan pa'lante que están para atrás, tram veo mi nombre nena, soy Skinny Flag, tengo 10 monedas y la pido a contas, hablan de mí, hablan de más, están tan pa'lante que están para atrás, tram veo mi nombre nena, soy Skinny Flag, tengo 10 monedas y la pido a contas, ese es Skinny Flag, yo, Ichibuku Sounds, el negro, el tzotaca, y el blanco, ajá, yes sir Fiesta en el Kelly Polvos y pelis Estás que te sales mami Muévelo Jerry Dame de esa Mary Que huele tan heavy Estoy enamorado de lo que hay en tus levis Fiesta en el Kelly Polvos y pelis Estás que te sales mami Muévelo Jerry Dame de esa Mary Que huele tan heavy Estoy enamorado de lo que hay en tus... La primera novia es una puta siempre Pero te enseña para las siguientes Hace un par de días secuestré al presidente Y tiene el suelo de mi casa reluciente Lo tengo de sirviente en esta party Nos ha prestado el coche y algo de money Yo en el sofá que parezco Matajari Viendo las estrellas y la playa de Cali Bien arriba Quemando sativa Me gusta su rollito demasiado atractiva Le tiro miradas pero me las esquiva La voy a poner celosa con alguna de sus amigas Por suerte ha salido a la terraza Porque esa cara mami dime que te pasa Al final no se como acabado en casa Pero yo duermo y ella me abraza Fiesta en el Kelly Polvos y pelis Estás que te sales mami Muévelo Jerry Dame de esa Mary Que huele tan heavy Estoy enamorado de lo que hay en tus levis Fiesta en el Kelly Polvos y pelis Estás que te sales mami Muévelo Jerry Dame de esa Mary Que huele tan heavy Estoy enamorado de lo que hay en tus Digo 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 Hay algo en el cielo que está haciéndome señales Todo sube y baja, rollo efectos especiales Efectos especial, efectos, efectos especiales Efectos especial, efectos, efectos especiales Hay algo en el cielo que está haciéndome señales Todo sube y baja, rollo efectos especiales Efectos especial, efectos, efectos especiales Efectos especial, efectos, efectos especial La conocí en un bar del centro Llevaba un abrigo de piel y el pelo suelto El local cerraba pero nos dejaron dentro Bebimos tanto que perdimos el conocimiento Cuando me dieron la cuenta el cora me dio un vuelco En mi bolsillo solo había cuatro euros sueltos Ella sacó la cartera y pagó el resto Yo no sabía cómo agradecer el gesto Mierda, yo soy un caballero Quisiera pagarlo pero no tengo dinero Me acercó a los labios, parecían fuego Dijo Dani, no sé ni quién eres pero creo que te quiero Yo vivo a unas tres manzanas de aquí Si quieres pásate y me hablas más de ti Solo si quieres pero algo te voy a decir Hace tiempo que nadie me sonrojaba así Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella fugaz Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirar nomás Uh, todo fue rápido, rápido Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirar nomás No sé si es la borrachera o es el calentón Pero creo que este puede ser mi gran amor Le agarré fuerte del culo, le dije ámelo Hasta que acabe la noche, hasta que salga el sol Mierda, me estoy confiando demasiado Descarado, metiendo mano en el portal Lo que digan los vecinos, llame de guan Avísales de que pronto me conocen tan Y ahora ámelo, rollo Camerón Quiero una peli de cine en esta habitación Me creo lo que dices, pero no del todo Aunque contigo me apetece creérmelo Tiene pinta de ser la niña de papá Ya le gusta el chico, calla, que no tiene na' Pero como me lo hace, me da que pensar Al igual toda la vida lo han tratado mal Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella foca Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella foca Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Está cómoda, está confiada Se siente una reina en lo alto de la cama Me baila y me baila, me agarra la cara Sé que de verdad lo dice en su mirada Está cómoda, está confiada Se siente una reina en lo alto de la cama Me baila y me baila, me agarra la cara Sé que de verdad lo dice en su mirada Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella foca Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella foca Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Me baila y 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 me ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que no es original Viene de Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Esa Gucci te ha llegado de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Sé que no es original Ellos tirando billetes, yo recogiéndolos Ellos flipando en su peli, yo estoy haciéndolo Sé que les duele, solo puedo decir lo siento, bro Les estoy viendo desde lejos maldiciéndonos Están copiándome, quieren ser el nuevo dress Quieren parecerse a mí, pero no les sale bien Mami, no pueden pararme, estoy al 110% Y eso que no tengo squad, y eso que no tengo gang De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Con los ojos que parezco de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán No vengas a molestar, chinguito De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Esa Gucci te ha llegado de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Sé que no es original Oh, oh, oh Jejeje What's happening? Lo viene en magazine So fresh, so clean What do you mean? Dararara, hago que parezca fácil Hágase, haga así Casi No eres una estrella, eres un estrellado Habla demasiado, eso me han contado No vivo en la nube, ya las he pasado Ski, kinni, flag, bichi, ichibu, gozao Vivo en un país donde venden lo barato Donde los hermanos se pelean por el plato Donde la mamá paga la droga todo el rato Mierda, tengo que pegar ya el salto En el patio del colegio rapeaban cuatro gatos Tres de ellos ya son perros y no me acuerdo del cuarto Me he pasado el juego sin soltar el mando Por la derecha y rapidito, adelantando Te vienes fijo que pillas como un 5B Hablas mucho pero no me llegas ni con tripode Ando por el hip hop ten, rollo tranquilito, men No me mezcles con tu mierda, me partes de comer What's happening? Lo viene en magazine So fresh, so clean What do you mean? Dararara, hago que parezca fácil Hágase, haga así Casi What's happening? Lo viene en magazine So fresh, so clean What do you mean? Dararara, hago que parezca fácil Hágase, haga así Casi Amigos desconocidos del famoso solitario Escuchen como me la gasto y ahorrense los comentarios Mi hippie japa tiene muchos códigos binarios Muchos ceros y unos, mucha guasa del canario Ya tu sabes que a mi me gusta hacerlo al contrario Hago primero lo innecesario Cuido el vestuario Con el jamberga estilo de mi armario Dicen boberías y van de sabios Vejito no cruces en rojo No te saques los mocos Vejito no hagas esto Ni tampoco los tro Loco Que yo no soy de control remoto Hago lo que puedo como quiero Eso es todo A mi modo, no a la moda Si tu me jodes yo te jodo No me jodas Mejor deja de hacer el bobo Polla boba Yolo piloto Pipiolo No es carambola Te toca la cola Al caballo regalado No le mires el tentado Lo tiene de lado Pero cuando trota te da yola El flaco y el flacucho se han juntado Toma un par de pareados Despreocupado a la Bartola Tumbado debajo del olmo Pidiéndole espera Rascándome los huevos Y rascando de la hueva Esto se pega Todos se preguntan la manera Cómo cabe tanto flow en uno poco mega What happening Lo viene el magazine So fresh, so green What do you mean? Tarararara Hago que parezca fácil Hágase, haga así Casi What happening? Lo viene el magazine So fresh, so green What do you mean? Tarararara Hago que parezca fácil Hágase, haga así Casi Agase, haga así Casi Agase, haga así Casi Baaa Baaa F***, beaches F***, beaches F***, beaches Ahora tengo novia Así que no te acerques zorra Mi colega está soltero y fijo que le molas Pero él no es famosillo así que que le jodan Puto skinny entra y cambia la emisora Porque está pensando en casa todas horas Contar los billetes y jugar a la consola Estoy ganando más que mi antigua profesora Esa que decía que yo no sería na Le pasaré factura a ver qué tal A mí las mates se me dan bastante mal Pero se me da de lujo el sumar y el multiplicar Así que me puse un precio y me puse unas metas Corro de la poli que parezco un atleta No hablo de política, hablo de sus tetas Y de cómo son las caras de los nuevos secretas Si suena el teléfono, llegan las ofertas Ahora al flaquito le salen las cuentas Ahora al flaquito ya no le haces las cuentas Na, 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 na Haciendo el rapero, sabes, pillo el dinero Lo cojo y lo guardo en el fondo el agujero No me lo gasto, ma, quiero salir del guero Esa mierda está muy lejos pero ya la vuelo Money up a bitch, money up a bitches Tranquilito en la zona centro Salgo a la calle con el culo descubierto No puedes pararme ni con 20 intentos No puedes matarme, nena, ya estoy muerto Hasta la polla de ti y de tus cuentos Hasta la polla de los tantos porcientos Tengo mala imagen pero nena la defiendo No soy el bombero que te salva del incendio Yo soy el flaquito tatuado sin abdominales Pero tengo un corazón gigante, eso te vale Acércate al parque, dile a los chavales Que dejen de creerse gángster, que besen a su madre Mi estilo es simple como ligarse a tu chavala Tú eres un flipper, por eso nunca está en tu cama Salgo sin ticket, a mí me patrocina Zara Mancio, tu ropa me queda que te cagas Money over bitch, money over beaches Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Rock and roll, can never die Out of the blue, into the black King is gone, it's not for game Hey, my, my Rock and roll, can never die Out of the blue, into the black